¡Luchas gracias! Ustedes han comido parte de mi carrera y como lo dije una y mil veces me vuelvo a poner rodillas ante el costo de salvar toda la gente ¡Muchas, muchas más! ¡Demonio! El japonés la otra semana va a ser pan conmigo para mí Prepárate porque ese campeonato va a ser mío, cabrón Así de fácil y como dice un compas sin tanto rollo ¡Jalo, cabrón! ¡Así sencillo! ¡Demonio! 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 Gracias.